Ya estamos de vuelta aquí en más espectáculos y lo prometido es deuda. Adivinen quiénes están con nosotros. Por favor, abra la toma. Está con nosotros el Grupo 7. ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Chamin! ¡Hola, Chimita! ¡Ay, claro que sí! ¡Qué bárbaro! De verdad que desde que llegaron esto se puso como una locura. Hemos bailado, hemos disfrutado. Chicos, qué lindo atendernos aquí por primera vez. Yo siempre los veo por ahí por las pantallas, en el fondo hay sitio. Qué lindo atender la oportunidad de conversar con ustedes. Franklin. Claro que sí, ese soy yo. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. Qué lindo conocerte. Conocerte a ti, estimada. Es un placer estar en mi opinión. Es mío. Franklin, tengo una duda existencial. Sí, por favor. No sé si puedo preguntar. Cuéntame. Franklin, ¿es tu nombre real? Ese es un secreto. Pero cuéntame, acá varios me cuentan sus secretos. Acá se queda, acá se queda. El nombre de Franklin en la realidad es Sebastián Ramos. Sebastián Ramos. ¡Qué seriedad, no parece! Voy a volver a ser Franklin. Franklin, ahora podrías presentarme por favor a tus compañeros, que son seis por si acaso, el grupo es Grupo Siete, porque en un ratito me toca mi cast y me voy a unir muy pronto. Pero son seis los que están aquí con nosotros. Nos cuéntame un poquito sus nombres, por favor. Bueno, tenemos una presentación particular del Grupo Siete, así que la vamos a hacer. Nosotros, yo soy Franklin, Marlon, Williams, Ernie, Rocky, Steven y juntos somos Grupo Siete de Al Fortale Sitio. Ahí está. Y nos han regalado canciones que nos han puesto a bailar, que nos han hecho disfrutar, como por ejemplo La Vecina. ¿Nos podrían regalar un pedacito? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero vamos a cambiarlo un poquito el título. Claro que sí. ¿Cómo se llama esta canción el día de hoy? La chinita. ¿Eh? ¿Qué es importante? Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo ya explicar, es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Básala! Sonriente va. ¡Háblale! ¿Qué pasa? No le puedo hablar. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Y ahora también, ahora es importante también hablar de cómo pasaron de la ficción a la realidad. Ya han tenido presentaciones junto a Erika y Lera, entre otras, y me imagino que se vienen más. Se vienen muchas más. Hemos estado teniendo bastantes presentaciones, distintos eventos, vienen próximos eventos. Viene a pedido del público la reaparición del Grupo Siete en la ficción. En Al Fondo Hay Sitio. ¡Ay, qué lindo! A mí me encanta que vuelvan, de verdad que bonito, para poder seguir disfrutando de la buena música. Y ese toquecito que le ponen, ¿no? Esa pica mía que le ponen los chicos, qué lindo. Pero ahí, como metiéndome un poco también en la historia, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu corazón? Porque después de la choteada que te metieron. Chinita, no le pregúntes eso. Su corazoncito todavía está un poquito dolorido. Después de ese falso chifita, está dolido. Pero te pasaste también. ¿Cómo pretendías invitarla y terminar pagando tú? Ella, perdón. Qué bárbaro. Patty representó un momento en mi vida. Pero ya pasó. Tal vez. Ay, tal vez. Creo que todavía le duele el corazón. Miren, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue su presentación. La primera presentación, ¿cierto? La primera presentación oficial del Grupo Siete. En reactivate. En reactivate. Miren qué lindo. Y cómo se siente, chicos, ahí pararse en el escenario, disfrutar del calor de la gente, de compartir el escenario además con un grande como Erick Lera. Increíble. Una sorpresa. Ha sido un regalo. Sí, ha sido un regalo. De verdad, muy agradecidos por la oportunidad, ¿no? De que nos den esa pantalla que es importante para nosotros los artistas que recién estamos surgiendo. Entonces, es de verdad una sensación muy bonita. Nos llenó mucho el corazón ver a esas personas que se sabían todos los temas. Que fue algo impresionante. De verdad que lo disfrutaron, ¿no? Y obviamente el tema que lo gozaron mucho fue el cerrucho. El cerrucho, sí. Es que ese es un clave. ¿Y alguno de ustedes es así medio cerruchador? ¡No, se miraron! Entre ellos cuatro cerruchadores. Por su lado. A ver, vamos a señalar a la cuenta de 3, 2, 1 al más cerruchador. 3, 2, 1, va. Uy, ganaste. Creo que ganaste. Creo que ganaste. ¡Ah, no, ya es tú! ¡Eres tú! Ah, bueno, hay varios entonces. Hay varios en el grupo. Sí, mis compañeros, la verdad que están haciendo una broma, ¿no? Para alegrar. ¡Estás sudando, estás sudando, está el show! Es parte del show. Bueno, más adelante ha preparado también un musical para todos nosotros para continuar disfrutando. Pero, por favor, cuéntenos un poquito tal vez de las redes sociales. Si alguien los quiere seguir, los quiere encontrar, escuchar la canción. Ten en detalle. Claro que sí, claro que sí. Sí, estamos en todas las redes sociales como Grupo 7 AFHS. Sí, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify, YouTube Music, Apple Music. Todos los music que encuentren nos van a encontrar como el Grupo 7. Y tenemos un número de contratos. ¡Ah, no! ¡Qué regios! A ver, por favor, cuéntenle. El número de contratos es el 999, perdón, 998-133-132. Ahí está, lo están viendo, de hecho, en pantalla, ahí está apareciendo no solamente la cuenta de Instagram, sino también el número para contratos. Y, de hecho, ahora vamos a recordar un poquito de esas escenas donde ustedes han participado en Al Fondo de Isidro. ¿Les parece? Claro que sí. ¿Cómo estamos? Marlon, Williams, Steven, Rocky, Ernie y Frankie. Bien, muchachos. Muy bien, estimado, ¿qué era eso tan importante que querías enseñarme? En realidad no solamente yo, sino también queremos mostrarte algo, pero todos los muchachos, acá con todos, con todos. ¿Cómo es eso? ¡Ya verás! Sí, ¿te acuerdas que te llamé anoche para comentarte, no, que me vino la inspiración y tenía una cancioncita ahí para meterle al grupo? ¿Te acuerdas? Sí, 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 tengo un recuerdo vago. ¿Sí, sí? Sí. Bueno, agárrate, agárrate porque... Llamé a los muchachos, ¿no? Hicimos una videollamada y preparamos algo muy bonito, ¿no? Algo muy especial. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Para ti y para todo el mundo. ¡Estrena! Ahí estamos recordando un poquito de esas escenas. Esa escena me gustó. ¿A Joel o a Jimmy? Tienen 10 segundos. Mientras yo mando un saludo muy especial a toda Cajamarca. Hace 10 años estás aquí, un beso especial para todos ellos, para todo el Perú en general. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Sí, dame un segundito con mis estimados, ¿sí? Ok, ok, ok. Sí, 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 no, no, no. Bueno, tenemos la respuesta. Ajá. ¡Con ninguno! ¿Cómo que con ninguno? Se pasaron. Oye, qué bárbaro, de verdad. Chicos, de verdad, qué placer tenerlos acá con nosotros. Tienen una energía maravillosa. Esperemos seguir viéndolos en Al Fondo de Situ, disfrutando de toda su música y que vengan más canciones. Hoy nos regalan... Alan, el cerrucho. El cerrucho, nos ponemos a bailar y así despedimos a lo grande el programa. ¿Cuándo quédate? Sí. ¡Vamos! Nosotros somos... Grupo 7. Grupo 7. ¡Manda! ¡Juéelo! Yo estaba con una chica... ¡Ay, ay, ay! Pero me la quitaron... ¡Yu, yu, yu! En verdad, mi estimado, cuando te confías demasiado, alguien ya te ha cerruchado. Esta es la historia de un debilucho, muy poca cosa, llamado cucho. Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un floro maldito. Si el desgraciado quiere a tu flaca, cuando voltea se aprovecha y ataca. Si no se suma algo en el oído, ella olvida que estaba contigo. ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho. ¿Quién lo creería? Este avechucho tiene más de un anticucho. ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho. ¿Quién le diría? Este avechucho puede... ¡Con tremendo cerrucho! ¡No los escucho, no los escucho, dale! ¡Cerrucho, cerrucho! ¡No los escucho, no los escucho, dale! ¡Cerrucho, cerrucho! ¡No los escucho, no los escucho, dale! ¡Cerrucho, cerrucho! ¡No los escucho, no los escucho, dale! Esa es la historia de un debilucho Muy poca cosa llamado cucho Muy buena gente, es un amigo Pero tiene flora maldita Si el desgraciado quiere a tu flaca Cuando voltees aprovecha y ataca Si no se suba, algo lo diga Ella olvida, que estaba contigo ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este avechucho ¿Quiere más de una te escucho? ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este avechucho ¡Fue! ¡Un tremendo serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Ey! ¡Serrucho! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por acompañarnos, qué maravillosas voces, voz en vivo, quiero aclararlo, miren qué tal show.